¡Vamos! Yo voy buscando la luz del sol que sube en el mar y crezco en la altitud del viento de mi lugar. Soy pueblo y aquí me propongo dejar... ¡Hoy es el día del canto! 50 años de recorrer caminos en busca de los nuevos valores. 50 años de música, danza y poesía que atraviesa fronteras para darse cita en este punto de encuentro donde nuestra historia se hace canción en las lunas veraniegas. Vengan del sur y del norte, del cuyo y del litoral. Vengan con sueños, anhelos y la magia de lo nuevo. Más de 70 sedes, miles de historias y el abrazo compartido que nos vuelve a juntar como cada año. Esta vez en 20 noches. Del 16 al 19 de diciembre del 2021 y del 3 al 18 de enero del 2022. La Plaza Próspero Molina vuelve a ser de esperanza para quienes llegan de lejos, cargando con las tonadas de todas las regiones que hacen de este encuentro el más federal del país. Siembra y cosecha de todo un país. Pre-Cosquín 2022. Hoy es el día del canto, va a comenzar la cosecha. Una cosecha de copas que en nueve noches se sienta. No apague el fuego. Señoras, señoras y señores tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos una noche más a compartir este renacer constante de nuestra música y de nuestra danza en el certamen para nuevos valores Pre-Cosquín. Una nueva luna que nos convoca en la Próspero Molina para darle la bienvenida a los cientos de artistas que pisarán el Atahualpa Yupanqui para lograr el sueño máximo, el de estar en la grilla del Festival Nacional del Folclore. El mayor de América que verá la luz muy pronto, a partir del 22 de enero, la luna con el grito de aquí, Cosquín, que hermana a todo nuestro país, estará presente el próximo sábado 22 de enero. Pero antes de eso, este Pre-Cosquín con sus 50 años continúa en marcha dándole la bienvenida a todas las sedes que están en competencia en el día de hoy. Buenas noches, sede Santo Tomé, Santa Fe. Buenas noches, Esperanza, Santa Fe. Bienvenida, sede Lomas de Zamora, Buenos Aires. Buenas noches, Avellaneda, Buenos Aires. Buenas noches, Almirante Brown, Buenos Aires. Nuevamente, Justo Daraxal Luis. Y bienvenida nuevamente, Aña Tuya, Santiago del Estero. Buenas noches para todos, señoras y señores. Pero ahora es momento de continuar, y señores del Jurado en Música, vamos a dar comienzo con la presencia de los participantes en los rubros musicales. Participantes número 4, el rubro Conjunto Vocal, llegan por sede Almirante Brown. Los de Iriarte interpretarán la chacarera del 1, de Iriarte, de su propia autoría. En segundo lugar, la salla Munas Cachay, de Gonzalo Hermosa González. Sobre el escenario, participantes 4, Conjunto Vocal, Los de Iriarte. ¡Gracias! 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 Es por tu rugir que como un trueno el sol desee Por su gran poder que hasta la tierra estremece Oh, mi fiel soldado que tu destino forjó La primera batalla libra de mi tu señor Mi fin de haber ido, yo en todas partes Somos el primero, somos la luna de llarte Nuestro regimiento con lealtad y valentía Unida de cara del arma de artillería Por lo más diviante tu nombre se hace inmortal Es fenomenal que al briga tienes que tirar Mi palabra es eterno de un regador de manía Que en su honor y gloria siempre llevamos presente En mi padre vino, yo en todas partes Somos el primero, somos la luna de llarte ¡Gracias! 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 Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia al día a vivir. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia al día a vivir. Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín. De esta manera fue la propuesta de los participantes número 4 en el rubro conjunto vocal por sede Almirante Brown. Los de Iriarte interpretaron Chacarera del 1 de Iriarte, de su propia autoría. Y luego la salla Munaz Cachay, de Gonzalo Hermosa González.